Aprovechando la presentación de las Olimpiadas Escolares de este miércoles, el concejal de Deportes anunció, si el tiempo no vuelve a impedirlo, la celebración este fin de semana de tres actos del programa de ferias y fiestas. El Día de la Bicicleta, una de las actividades que más población reúne y que el domingo saldrá de los alrededores del Palacio Multiusos, una Master Ciclo Indoor y la Jornada de Patines. El sábado 5 de octubre se va a desarrollar en la Plaza de Santo Domingo una gran actividad organizada por el Gimnasio Sportland, que además cumple 20 años y su 20 aniversario. Se va a desarrollar a las 10 de la mañana una actividad de body combat. A las 11 de la mañana va a haber 150 bicicletas en la Plaza de Santo Domingo para una gran actividad de ciclo, finalizando con un espectáculo musical. Y al día siguiente, el domingo 6 de octubre, tendremos el esperado Día de la Bicicleta que se tuvo que posponer, saldrá desde el Palacio Multiusos a las 11 y media de la mañana y a la misma hora se desarrollará una actividad del Club de Patines de la Ciudad de Guadalajara. Asimismo, Engonga aprovechó para recordar otra cita, la tercera del ciclo de jornadas formativas del deporte. Dentro del primer ciclo formativo, que comenzamos en el mes de abril, desde la Concejalía de Deportes, se realizaron dos jornadas formativas en la Sala Tragaluz y la clausura como última actividad deportiva de formación va a tener lugar el 8 de noviembre en el Teatro Auditorio Buero Vallejo con una gran charla por parte de Toni Nadal a las 7 y media de la tarde. Y en este último caso se cuenta con la ventaja de no tener que estar pendiente de la climatología.